Sí, mirá, nosotros venimos trabajando desde el primer día cuando se nos solicitó que participemos en los controles en apoyo al destacamento vial de acceso norte en ese caso y que después se formó el acceso sur y venimos trabajando ahí. Eventualmente tenemos algún grupo, paro, cuatro inspectores trabajando en el pueblo a medida que se pueda, pero obviamente estamos con el personal totalmente escaso porque están afectados esos lugares, ¿no? Claro. Bien, y ustedes también están ayudando en lo que es vía pública, los agentes de la policía también. ¿Cómo se han organizado con la comisaría? Sí, siempre venimos bien organizados y nos tocó también hacer lo que es preventivo sobre las plazas, aeropuertos, lugares de mucha concurrencia. Bueno, estuvimos trabajando en su momento, van saliendo las normativas, vamos tratando de hacerlas cumplir. Pero bueno, estamos llegando a un momento que ya se está poniendo cada más crítica la cosa en cuanto a los casos y en cuanto a que, bueno, que la gente necesita salir, ¿no? Se necesita mover esto nuevamente. Claro. Con la situación de, por ejemplo, los controles de alcoholemia, ¿en algún momento van a poder regresar? ¿Qué tienen pensado hacer? Mira, yo creo que esto es muy dinámico, todo lo que está pasando. Nosotros estamos colaborando cuando personal de unidad 12 nos solicita para alguna cuestión. Hemos tenido varios casos de alcoholemia positiva sin tener que hacer los controles nocturnos. Lo hemos hecho en horario diurno, a pedido de unidad 12, nos hemos presentado y hemos hecho los controles pertinentes, ¿no? Bien. ¿Y cómo está la situación para poder renovar la licencia de conducir o para aquellos que necesitan regendir desde un inicio? Sí, mira, nosotros tenemos funcionando el CEL desde el mes de mayo, prácticamente normal. Tuvimos una situación con los médicos que se están normalizando de a poco porque tuvimos los médicos aislados. Así que de a poco se están normalizando porque estamos trabajando normal. Bien, así que de manera normal el vecino puede venir, solicitar los turnos y poder hacer la renovación o hacer el examen, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que por ahí hay que tener un poco de paciencia porque los médicos al pertenecer a otro lugar muchas veces nos ha tocado que han quedado aislados uno y el restante tiene que hacerse cargo de todo y cuesta, cuesta. Por eso a veces cuesta un poco conseguir el turno pero a poquito se van normalizando. Bien. ¿Y cómo es el tema del médico? ¿Dónde atiende? El médico atiende acá en la oficina. Nosotros hacemos todo lo que es antecedente, hacemos todas las planillas, hacemos la foto que es todo digital. Los chicos que trabajan en el CEL solamente cargan datos porque el sistema es nacional, depende de Nación. Muchas veces de Nación fue ayer, antes de ayer que tuvimos problemas de Nación en cuanto al sistema y una vez que Nación tiene problemas nosotros se nos dificulta acá también y toda la provincia lo mismo y todos los centros de misión que dependen de Nación, ¿no? Pero a poco se subsana y se vuelve a la normalidad. Bien. Así que las oficinas continúan trabajando con la tensión desde un inicio del regreso, digamos, a las oficinas públicas, ¿no? Sí. Nosotros en definitiva nunca paramos. Tuvimos que parar obligados de cuando empezó todo esto que fue todo nuevo para todos, que sigue siendo nuevo, ¿no? Esto de la pandemia. Cuando Nación decretó que se cierran los centros de misión lo tuvimos que cerrar, si bien el personal atendía y entregaba trámites que estaban ya concluidos y de a poco se fue normalizando. Claro. Y con el personal, ¿a un momento tuvieron que rotarlo? ¿Irgan analizándose por horarios para no estar todos juntos también que es muy delicado? Sí, sí, mira, nosotros tenemos el personal del CEL dividido en dos grupos, se turnan semanalmente. Un día viene un grupo, al otro día viene otro grupo. En la parte de examen de conducir es exactamente lo mismo porque son los capacitadores, son pocos los que están capacitados y homologados y aceptados de Nación y en caso que se contagie alguno por alguna cuestión o tengamos alguna baja, se va todo el equipo, así que los tenemos todos rotando. Bien, así que eso es importante. ¿Tomaron medidas con respecto a una rotación del personal, de los trabajadores para cuidarlos a ellos y también cuidarse entre todos para seguir en funcionamiento las oficinas? Claro, esa es la idea. Si nosotros cuando surgió todo esto, bueno, hicimos los turnos rotativos para no dejar la atención y para preservar las aduechas también, ¿no? Bien, bien, bien. Así que recordamos el horario, Leandro, de atención de la oficina. Lunes a viernes de 8 a 13 horas. Gracias. 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 Gracias.